Mary Poppins, tú regresas. He venido a mirar a los hijos de los Banks. ¿Nos? Sí, también. Del director Rob Marshall. El padre y yo éramos jóvenes. Habíamos imaginado que Mary Poppins pudiera hacer todo tipo de cosas imposibles. Estas cosas no realmente... ¿Hacen? No, no. No, no. Ridiculous. Solo en cines. Todo es posible. Incluso lo imposible. La magia regresa. De Disney, el regreso de Mary Poppins. La historia continúa solo en cines. La historia continúa solo en cines.